de la desaparición de estos fideicomisos del Poder Judicial de la Federación que va a aprobar la mayoría del presidente legislativa en la Cámara de Diputados es una decisión del presidente López Obrador. Como en su momento vendrá, repito, cuando a mediados de diciembre se discuta el presupuesto de egresos, el recorte al presupuesto, además de esto, el recorte al presupuesto del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué? Porque es mayoría simple y esa mayoría la tiene Morena y sus rémoras en la Cámara de Diputados. Lo que no tiene es la mayoría calificada, pero aquí no es mayoría calificada, es simple. Y yo le aprecio mucho a Víctor Olea Peláez, que es presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, pues que me haya aceptado esta llamada en este momento en que es determinante. Víctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín, como siempre a tus órdenes. Primero le mando mi pésame por la muerte de Javier, ¿sí? Muchas gracias, Joaquín, muy agradecido. Que lo conocí hace mucho. Bueno, también conocí a su papá cuando fue gobernador interino allá de Guerrero, y antes lo conocía, pero a Javier lo conocí también hace muchos años, antes que a usted también. A ver, dicho esto, ¿qué van a hacer con la desaparición de los fideicomisos? ¿Por qué es una decisión tomada? Punto. Van a desaparecerlos. Definitivamente, Joaquín. El día de hoy, la Barra Mexicana, que me honro en presidir, emitió un comunicado público en donde hacemos patente nuestra posición en contra de esa pretendida situación de eliminar los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación. Realmente consideramos que la mayoría de esos fideicomisos contienen derechos laborales y muchas otras cuestiones importantes para empleados, jueces, magistrados del Poder Judicial de la Federación, y eliminarlos definitivamente los afectará y nos afectará a la sociedad en general. Es decir, fragilizar al Poder Judicial de la Federación nos parece algo incorrecto, indebido, y veremos qué pasa más adelante, pero la Abogacía Organizada de México estará muy atento y acompañando a estos actores del Poder Judicial de la Federación. Pues, indebido, no, pero délo por hecho, abogado. Yo lo entiendo, pues es un hecho sin duda, pero bueno, veremos más adelante qué sucede, cómo los trabajadores defienden precisamente todos estos derechos que tenían adquiridos, y también he visto que algunos partidos políticos han anunciado acciones de inconstitucionalidad, y la Barra Mexicana estará ahí seguramente apoyando esas acciones. ¿Esas acciones de inconstitucionalidad a qué llevarían y en qué plazos? Bueno, llevarían precisamente a que se declaren inconstitucionales esta eliminación de los fideicomisos, porque ya lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estos están reconocidos en la Constitución y en la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, por lo cual estoy cierto que se luchará jurídicamente por ese tema, y bueno, los plazos partirán a raíz de que esto se apruebe inminentemente en la Cámara de Diputados. ¿Me quiere decir que algunos de estos fideicomisos están establecidos en la Constitución? Así lo dijo un comunicado de prensa que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y bueno, finalmente, algo que debemos destacar es que esos fideicomisos llevan años, han sido transparentes, y junto a cuál sería la razón jurídica primero, pero también económica de eliminarlos. Me parece que no tiene sentido esta eliminación, que transgrede, insisto, los derechos laborales que han venido adquiriendo los trabajadores, jueces y magistrados del Poder Judicial de la Federación. Pero el presidente dice que son beneficios para los ministros. No, ya lo aclaró precisamente la ministra presidenta del Congreso de la Suprema Corte, en el sentido de que ninguno de estos fideicomisos conllevan cuestiones inherentes a los ministros. Son para magistrados, jueces, insisto, para empleados del Poder Judicial de la Federación, y que tienen pautas de pensiones, de sus gastos médicos, de auxilio para vivienda, etcétera, que han venido luchando mucho ellos por tenerlos, y no veo, insisto, razón jurídica, mucho menos económica, para eliminar los detajos como se está planteando. No, pues es una razón política. Definitivamente, pero es lo grave, hay que respetar la división de poderes, y el Poder Judicial, especialmente el de la Federación, pues es uno de los más importantes que sobre todo contempla y nos asegura a todos los ciudadanos, a toda la sociedad en general, precisamente valga la redundancia la seguridad jurídica a la que todos mundo aspiramos. Esta mañana me decía un especialista que es la agresión más grave que ha visto de un poder, en este caso del Ejecutivo, a otro, en este caso el Judicial. ¿Usted coincide? Coincido, y como tú recordarás, estos embates, estos ataques a la Suprema Corte, a la ministra presidenta, a los ministros en general, cuando algunas resoluciones no les son favorables al Ejecutivo, han sido consistentes y asimismo, precisamente la barra mexicana ha sido muy firme, con fundamento, con respeto, en pronunciarnos y rechazar estos ataques que ahora se están consumando y que, a mi modo de ver, vienen a constituir una simple venganza al respecto, ya que, reitero una vez más, no hay justificación jurídica, ni económica, ni social para eliminarlos como se está haciendo. Pero, ¿se van a eliminar? Pues, todo apunta ya en las comisiones, ya se aprobó esto, y como bien lo anotabas, pues, tienen la mayoría simple para lograrlo. Veremos qué pasa con las acciones de inconstitucionalidad y las demás que intenten eventualmente los trabajadores al servicio del Poder Judicial de la Federación respecto de esta violación a sus derechos laborales previamente adquiridos. Y, al final, todos los amparos y acciones de inconstitucionalidad o cualquier otro recurso que se presente, pues, lo definirá el Pleno de la Corte, ¿no? Así es, y qué bueno que existan esos equilibrios. Que se trata de romperlos. Exactamente, y que me parece muy grave porque no solo están afectando a estos empleados, jueces y magistrados o ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino que nos afectan a nosotros, los ciudadanos, a toda la sociedad en general, en función del elemental acceso a la justicia que tenemos derecho todos. Y fragilizar, disminuir la operatividad del Poder Judicial nos parece desafortunado y, sobre todo, inconstitucional. Gracias, gracias por contestarme esta tarde. Gracias, Joaquín, y te agradezco mucho el pésame. Al contrario, lo reitero, sí. Muchas gracias, Víctor Flores o Lea Peláez, presidente de la Barra Mexicana Colegio de Abogados. Buenos anuncios. Después de los anuncios, normalizas de Michoacán. En los suyos, sí, vandalizan el Palacio de Justicia de Morelia. ¿Por qué? Pues por este tema de los fideicomisos, ellos están a favor de que se apetece.